Juan Gabriel ninguno, 10, 2, 1, como Juan Gabriel ninguno, se ve, se siente, Juan Gabriel está presente, se ve, se siente, Juan Gabriel siempre en mi mente. Claro que sí, siempre en mi mente, Juan Gabriel siempre estará en la mente de todos nosotros, mientras lo recordemos, lo queramos, porque la verdad es una de las personas que nunca, nunca van a morir. Claro que sí, para todos estamos aquí, aún a pesar del sol, del calor, de todo eso, miren, yo ya. Que disfruté, no sé, pero en mi ya no sé, que tú no has de silenciar, no sé, que tú no has de silenciar. Porra, Débora, qué pasó, 3, 2, 1, como Juan Gabriel ninguno, 3, 2, 1, como Juan Gabriel ninguno, se ve, se siente, Juan Gabriel es presente, se ve, se siente, Juan Gabriel siempre en mi mente, se ve, se siente, Juan Gabriel siempre en mi mente. Praba, porque la verdad, que, oh, técnica. La verdad es que tiene un buen, ¿cómo se ve, se siente, Juan Gabriel la verdad? Que yo soy toda tu vida Y como en todos los días hay vida De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me comprometo en nada Y hoy te quedas sin mi Y a pesar de que nunca Me dijiste que quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme